Hay otro petróleo de gordo Hay otro petróleo de gordo Hay un bote ahí Es el tema de la pandemia Estuve saciéndolo a pescar un poco Ya, pasamos Enviamos con la corriente El patillo está ahí con petróleo en el peso No podemos trabajar Estamos viendo Lo que hemos tenido Más adelante que hemos trabajado Tenemos sacando ya los últimos recursos Esos son los últimos Ya estamos haciendo lo que se puede Nada, no se vende nada La gente Bueno, como ha habido el derrame La gente todo El pescado más que nada Sale el olor a petróleo Y la gente no compra, no consume Porque tiene miedo a intoxicarse Por eso, por el derrame de petróleo No hay negocio, no hay venta Ahora, nosotros tiramos la red acá Tal vez la red también se ensucia Del petróleo que ha caído El poder de petróleo Hasta el piso No se no se han acercado ¿Qué? El mismo muelle de cuatro Lo piso Gracias.